ah 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 qué tal buenas tardes salud a todos los seguidores de volcán popocatépetl estamos transmitiendo en vivo desde atlisco puebla este que es 18 19 19 19 de abril del 2020 este dominguito mire nada más el volcán este está todo el día estuvo medio nublado apenas se pasa al que alcanza a ver el contorno pero quise compartirles él se está ocultando el sol miren ahorita y este a un costado del volcán y se ve bien bien bonito ahorita se va a aprovechar para hacerles el en vivo mandarle saludos y vean el hermoso atardecer aquí del del volcán mis arroyo que bella vista saludo desde el centro un saludo misa rubén jiménez saludos patio nofre qué bonita toma saludos y se empare las nubes miren aquí arriba como se ve el reflejo del sol ahí se va ocultando vale son inicio el amigo buenas tardes noche un saludo vale y miren nada más qué bonito se ve bilda soto saludos marie fernández dice que hermoso atardecer de tlaxcala un saludo marie zara de la cruz buenas tardes saludos y me vaya a ser el en vivo nada más porque ahorita me avisaron ven a ver el bol como se ve el en el solecito porque tengo como estuvo nublado todo el día pues no se apreciaba ahorita y se va se va viendo cómo se va ocultando el sol marie fernández dice ya truen aquí en tlaxcala va a llover si ya se ve que que viene el agüita y también aquí por puebla se ve julia alemán saludos rigoberto buenas tardes amigos se ve espectacular la imagen cómo se porta don goyo pues hoy tuvo dos un sismo y más de 150 exhalaciones entonces ahorita hay que estar atentos porque ayer hubo seis sismos hoy hubo uno entonces posiblemente tenga actividad porque eso quiere decir que hay movimiento de magma dentro de los ductos y por eso se fractura la roca y provoca los los sismos miren ya de voladas se ocultó el sol vale sorry saludos desde osumbita la bella mariluz desde nesa saludos paulina velásquez dice que bonito se ve el sol y se ve espectacular y todavía las nubes de arriba se ven iluminadas por el sol pero se dan cuenta el sol ya se ocultó ya nada más nos dejó verlo unos tres minutos yo creo de tres a cinco minutos y miren nada más ya se ocultó pues así el atardecer aquí en atlisco yo me despido tengan excelente excelente día y se les va a estar reportando cualquier actividad del volcán le va a estar compartiendo fotos vídeos y la información paulina velásquez sé qué bonita se ve el sol nos manda mariluz desde nesa saludos ahora sí me despido tengan excelente tarde y pásenla muy bien cuídense mucho ahorita con lo del coronavirus quédense en casa y los que tengan que trabajar pues tomen las medidas necesarias ahí estamos en contacto chao